La Asamblea Departamental de Santander ha entregado su máxima distinción, la orden al mérito Luis Carlos Galán Sarmiento al Intendente Gustavo Incapié por su labor en Derechos Humanos. Manifestar que nos fue otorgado por parte de los honorables diputados de la Asamblea Departamental de Santander la medalla Orden Luis Carlos Galán Sarmiento, máxima distinción del departamento, esto en acto protocolario donde dio lugar a que nos reconocieran el compromiso, la vocación de servicio, la responsabilidad y sentido de pertenencia frente a la protección y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esta distinción ha sido motivada por el diputado de Barranca Bermeja Camilo Torres. Recibimos este reconocimiento con mucho respeto y admiración, pero sobre todo con el compromiso de continuar siendo muy buenos funcionarios de policía y esto fue un reconocimiento el cual lo recibí en nombre de todos los hombres y mujeres policías que integramos esta hermosa unidad de policía. Hombres y mujeres policías que día a día propendemos por proteger los derechos humanos. Es así que en esta hermosa ceremonia donde reconocieron nuestro trabajo, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con el Ministerio Público. Trabajo el cual seguiremos desarrollando en busca de la garantía y la protección de la población en situación de vulnerabilidad. El Intendente Gustavo Incapié también está postulado para una distinción del orden nacional en derechos humanos.